Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos para que te duela lo menos posible. Piercing en el Rook. ¿Dolió? Un poco, pero poquito. ¿Sabes lo que pasa? Este piercing, al haber tan poquito espacio aquí, es difícil manipular todo. Es un poco molesto. Ahora tenemos la televisión ahí, Canal Plus. ¿Qué tal? Bien. El truco es rapidez, mucha rapidez y santitud. ¿Vale? Y listo. Una. Ahora te puedes cagar en mí. Una, dos, tres. ¿Liste? Bien. Sí. ¿Dolió? Bien. Pues ya tienes el piercing del Rook así hecho. Estás toda llena de piercings ya por todos lados. Esto es lo que te faltaba. Ahí está. Listo.